Música Metiéndole al plakitop, plakitop Un bailo de los salvajes Me gusta de coraje, no te rague Plakitop, plakitop Metiéndole al boom, boom Dándole al boom, boom Grítalo, plakitop, plakitop Un bailo de los salvajes Me gusta de coraje, no te rague Plakitop, plakitop Metiéndole al boom, boom Dándole al boom, boom Rompiendo expectativas, bebé Aquí regresan los pepillas Haciendo que se parecen la silla Movimiento bien sólido Lo que tú tienes, yo que me pego Haciendo que se te rompan los cuerpos En el hijo, el delicto Ella me dice que está ready Y yo estoy ready pa' comerte tu cherry Me le traigo por el cuello Y tu expresión es tu baby Y bailando con mi música Está ready, fine, ready Rompiendo el boom, boom De aquí pa' allá, de allá, pa' acá Rompiendo el boom, boom Dale, mami, dame eso Hasta rompernos los pepillas Rompiendo el boom, boom De aquí pa' allá, de allá, pa' acá Rompiendo el boom, boom Dale, mami, dame eso Rápame y en medio de tu cuerpo Métiéndolo Plakitop, plakitop Un buenoteo salvaje Que tú dale coraje y no te rague Plakitop, plakitop Metiéndole al boom, boom Dándole al boom, boom Grítalo Plakitop, plakitop Un buenoteo salvaje Que tú dale coraje y no te rague Plakitop, plakitop Métiéndole al boom, tú Dándole al boom, boom Baby, baby, baby De esa capa, eh Déjame ver lo que tienes Ponte lista Y tú lo tanto que te conviene Que con una mirada llega el tacto Y el tacto que impacto Te causa Hasta que te pierdes conmigo Y vamos a decir Y déjame las ganas Suávate, plakitop Hasta por la mañana Descálgate, activate Y métete los corales Bailando con esto que yo te cargó Acompáñame Acompáñame Que nuestros cuerpos se unan por primera vez Para mí sería un placer Tener tu cuerpo Tu tonto al mío Con camisano Tendo el trío Metiéndole al plakitop Un buenoteo salvaje Que tú dale coraje y no te rague Plakitop, plakitop Metiéndole al boom, boom Dándole al boom, boom Grítalo Plakitop, plakitop Un buenoteo salvaje Que tú dale coraje y no te rague Plakitop, plakitop Metiéndole al boom, boom Dándole al boom, boom Destinados a ser exitosos Los hermanos Peguilla Es cinco estrellas Gabriel Nelly El alma secreta Un buenoteo salvaje y no te rague 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 Gracias por ver el video.